Y ya me comparo, que te compré hacia tu imagen Y mi en el espejo, que me interesa y maquillaje Y si eres una vaca, todo eso no importa a mí Y tampoco suena el recuerdo, sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor, vive el alma, rico un deseo Sabes que en la vida cambia de una vela Ya les doy a Dios, y dame gracias Que tenemos ese lindo corazón De una vela, pide perdón Y tu creer que tu espera te dijo esta canción Y si eres una vaca, todo eso no importa a mí Y tampoco suena el recuerdo, sé que yo te quiero así Y si eres una vaca, todo eso no importa a mí Y tampoco suena el recuerdo, sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y ahora te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor, vive el alma, amor Y el amor, vive el alma, amor Y el amor, vivos, todo eso no importa a mí Y también en la cara de bonito, me complejo yo también Y si eres con la vaca, todo eso no importa a mí Tampoco soy perrito, sé que te quiero así Y el corazón Tampoco soy perrito, sé que te quiero así